Hola amigos, les habla Miguel Ángel Cheruti para invitarlos el próximo 25 de mayo, Río Gallegos, ahí estaré, en el patio de comidas, ese lugar maravilloso y además un hermoso cine. No me fallen, vamos a reírnos con mucho humor, con muchas imitaciones, con mucha nostalgia, emotividad, ahí en Río Gallegos, no me fallen, 25 de mayo, 22 horas, ahí nos vemos. Gracias.